Se cumplen 30 años de la desaparición de José Antonio Laza Arostegui y José Ignacio Zabala Artano. Su secuestro y posterior asesinato conmocionaron a toda la sociedad. Esta noche, en 60 minutos, queremos reconstruir el caso Laza Zabala 30 años después. Y aquí, en este pequeño bayón, tenemos algo que interpela. ¿Quiénes son Yotchi y Yotchean? Pues eran dos militantes de ETA, Laza y Zabala. ¿Qué delitos habían cometido? Pues pocos, francamente pocos. Eran de ETA, claramente. Pero eran, como decir, soldados rasos, militantes de poco relieve. Y que se sepa, tanto Yotchi como Yotchean no habían cometido otro delito que este atraco, pequeño atraco, sin muertos. Lo tengo grabado. O sea, yo, era el 6 de noviembre de 1961. Yo vine del colegio, salí del colegio donde estudiaba, y unos señores, eran policías, yo no sabía, me enseñaron el carnet de identidad de mi hermano. Y me dijeron, ¿vive aquí José Ignacio Zabala Artano? Y sí, mi madre abrió la puerta, yo toqué el timbre, mi madre abrió la puerta y cuando vio a los dos hombres conmigo ya sospechó algo, algo no bueno. Entonces, estos señores nos dijeron que había habido un intento de atraco en un banco en Tolosa, en la caja laboral de Tolosa. Y había cuatro personas involucradas en ese atraco, de las cuales detuvieron a un chico y los otros tres huyeron. Entre los tres que huyeron estaba mi hermano Hoshi y estaba Hoshan. Así es como nos enteramos que habían cometido el atraco y luego ya nos enteramos que pertenecían a un comando de ETA. Pero nosotros no tuvimos noticias de ellos hasta dos o tres meses más tarde que llegó una carta de mi hermano Hoshi, en la que ponía que estaba bien, que nos podíamos reunir en Endaya en una fecha concreta, y es así como pudimos acudir al encuentro las dos familias, los Lhasa y los Zabala. Y pudimos verles por primera vez después de haber pasado la frontera. ¿Por qué venían los militantes de ETA aquí en Francia? Pues, por una sencilla razón, es que ETA había encontrado en Francia una área de tranquilidad en la cual podían fortalecerse, organizarse y descansar. Era un área de tranquilidad en la cual la policía o la gendarmería francesa les dejaban totalmente en paz. A mí me contaba un guardia civil que perseguía un comando de ETA y le había llegado cerca de Ibardín y que vio el comando de ETA pasar la frontera y mirar a los guardias y hacerles unos gestos con el brazo y el dedo que puedes imaginar. O sea que, pasado la frontera, había una total impunidad. José Amedo, el que fuera subcomisario de policía en Bilbao, condenado a 108 años de cárcel por la Audiencia Nacional, de los que ha cumplido 12, la mitad en régimen abierto, acaba de publicar el libro Cal Viva, un relato donde desvela a través de su testimonio algunos detalles sobre los crímenes de los GAL. A finales de los años 60 y principios de los años 80, como comúnmente se ha denominado aquella época de plomo, era una época dura, intensamente dura, había muertos con frecuencia, de hecho, como consecuencia de aquello, hubo un intento de golpe de Estado a principios de los 80 y las fuerzas de seguridad del Estado estaban acosadas permanentemente. Francia protegía a ETA de una manera fundamental para su actividad terrorista y eran años que crearon mucha incertidumbre en las fuerzas de seguridad del Estado, en las fuerzas armadas y en la sociedad en general. El Estado francés les daba estatus de refugio a político, primero porque España todavía estaba en una época preconstitucional. España no había entrado en el mercado común. Tampoco los franceses esperaban, me imagino, en aquellos tiempos, la evolución que iba a tener ETA y las consecuencias que iban a significar para España. El Estado francés, indudablemente, a lo largo de la historia, en esa época, es responsable de muchas muertes en España. Las visitas yo recuerdo sobre todo mi madre, la ilusión que tenía que poner mi madre a la hora de preparar las cosas, ese cariño especial que casi todas las madres hacen, esta comida que le gusta, este pantalón que necesita, esta chaqueta que tal, y luego recuerdo el abrazo de mi hermano y de mi madre. Era un abrazo, yo creo que siempre daba la impresión de que iba a ser el último abrazo, no sé por qué, no sé por qué, mi madre siempre tenía esa sensación y siempre la misma pregunta, ¿cuándo vas a venir a Tolosa? ¿Cuándo? Y siempre la misma respuesta, tranquila, mamá. Todo esto se solucionará y ya verás cómo enseguida, dentro de un par de años, estoy de Udalta en Goa, en Tolosa. Aquí estamos en la Rue Peneto, una calle muy antigua de Bayona, que está situada a unos 100 metros del río. Callejuela, muy pequeña, una casa antigüísima, y estamos delante del número 11. El número 11 pasó algo en aquel año 1983. Aquel día, Laza y Zabala pasaron el día entero con un amigo suyo, unos amigos suyos, unos refugiados, hablaron mucho y volvieron a hacer un mundo nuevo, bebieron un poco, y a la medianoche, a las 0.15, 0.30, los dos salieron por esa puerta y se fueron a un coche que estaba abarcado un poco más lejos. Por el detalle, era un Renault, un Renault 4L, que pertenecía al amigo que les había acogido y que les prestó las llaves para que vayan a Arkong, a Arkong, un pueblo que está a unos 10 kilómetros de Bayona, para seguir la noche, para ir a tomar otros tragos por la noche. El día siguiente, el amigo abrió las ventanas y vio que el coche, el 4L, seguía estando aparcado en el mismo sitio. Entonces bajó, vio que las llaves estaban metidas en el coche, que las puertas estaban abiertas, pues había un gran problema, Lhasa y Zabala habían desaparecido. En esta calle de Bayona se pierde la pista de Lhasa y Zabala la noche del 15 de octubre de 1983. Es un hecho probado que fueron abordados por sus secuestradores cuando se dirigían al Renault 4, que les había prestado un amigo. Mis hermanos los mayores ya sabían algo, en la calle les habían comentado algo, lo que pasa que nadie se atrevía a ir a casa a decir semejante noticia. Entonces al final vino una persona que representaba al Comité de Refugiados y nos dijeron que desde la noche del sábado al domingo, que Hoshi y Hosea no habían aparecido. Que el coche que iban a coger para irse a unas fiestas estaba aparcado en el mismo sitio, no lo llegaron a coger. En el coche estaba la cazadora de mi hermano Hoshi, que todavía hoy la tenemos en casa. Y en la cazadora había un mechón de pelo bastante abundante de Hoshi y luego se notaba que había habido un forceje. Fue una noticia que pasó más o menos desapercibida, no adquirió gran relevancia. Y cuando se levantó la sospecha fue 48 horas después, 17 de octubre del año 83. El 17 de octubre es mi cumpleaños. Yo trabajaba en la redacción y se toma la decisión de que hay que irse a Bayona a ver qué es lo que está pasando. Cuando se había convocado una manifestación de Tarras, entonces se les denominaba refugiados. Y el que fuera el día de mi cumpleaños hace que no me olvide en la vida, lógicamente. Entonces se puso la denuncia, se tuvo que ir a Bayona, interpone una denuncia en Bayona, pero ahí poco caso nos hicieron. Y luego lo que sí recuerdo es que se crearon patrullas, patrullas de familiares, amigos y conocidos, patrullas de búsqueda. Y recuerdo que a la vuelta de una de estas búsquedas, en un control de la Guardia Civil les pararon. Les pararon a mi hermano mayor, Juan Mari, y al hermano mayor de Josian, a Miguel Mari. Les empezaron a interrogar, les pidieron los papeles, ya sabían de dónde venían, pero les preguntaron, ¿de dónde venís? Y les dijeron, de buscar a nuestros hermanos. Y entonces empezaron a mofarse de ellos, les pusieron una pistola en la sien y les dijeron, esos están donde tienen que estar. El contexto en el que se produjo la desaparición de Lhasa y Zabala, yo lo recuerdo como unos años terribles. O sea, terribles por la actividad incesante, la actividad terrorista de ETA. Había años de más de 100 asesinatos, de más de 100 personas que perdieron la vida en atentados terroristas de ETA. Por una tensión social y política como consecuencia de la actividad de ETA descomunal. Una indignación en los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado notable y, por otra parte, lógica. La primera acción de Lhasa y Zabala, en principio, fue el intento de secuestro de la reche de Agüeñi. Cuando secuestra a ETA político-militar, a la asamblea, al capitán de farmacia Martín Barrios. El secuestro de la ETA fue el día 15. Mientras tanto, también se estaba preparando el secuestro de la reche de Agüeñi. José y José no fueron reivindicados como la primera acción del GAL. Todavía no oíamos hablar del GAL, pero ya inmediatamente, a principios de diciembre, con el secuestro de Segundo Mare, ya comenzamos entonces a abrir las siglas GAL. Y el 19 de diciembre asesinaron a Cachú, Oñaderra, que era amigo íntimo de José y José, que trabajaba en un bar. Y el 28 de diciembre asesinaron a Chapela. Bueno, murió unos días después del intento de asesinato, delante de su hija y de su mujer. Y todos eran conocidos de José y José. Entonces tú ya empiezas a atar cabos y dices, esto no es una casualidad. El error se lo pudimos atribuir al responsable directo en aquel momento de la Fuerza de Ciudad del Estado, que era el director de la Ciudad del Estado, que era Rafael Vera. Un error gravísimo fue implicar directamente en acciones de este tipo a miembros de la Fuerza de Ciudad del Estado. Para ese tipo de trabajo luego se vio que se empleó a otro tipo de gente, pero emplear a los miembros de la Fuerza de Ciudad del Estado fue un error tremendo. Me dice usted si lo de secuestro de la S. de Tabala fue un error. Le digo que, bueno, en aquellos momentos es relativo, es relativo. Que debía o no debía haber pasado. Yo, desde luego, en ese acontecimiento no hubiera participado nunca, de la forma que se llevó a cabo. Y ya le he dicho, por otra parte, que los daños colaterales a los responsables políticos de los locales venían mucho mejor. Eran años durísimos desde todos los puntos de vista. Y para la investigación periodística, diabólicamente complicados. Tres meses después de la desaparición de Lhasa y Zabala, el 20 de enero de 1984, una voz masculina llama al teléfono de la cadena SER en Alicante. Esta voz le dice a la locutora que coge el teléfono, entre otras cosas, que habla en nombre de los Gal y que ese día habían asesinado a Lhasa y Zabala, que habían pedido un cura, pero que se lo habían negado porque no se lo merecían. Recuerdo que mi madre siempre estaba en casa con la radio. Mi madre estuvo tres meses enteros sin salir de casa. No tenía fuerzas para salir de casa. Y recuerdo que en una comida nos comentó mi madre. He oído esta noticia en la radio. Y ella misma escuchó que una persona reivindicaba en nombre del Gal el asesinato. Hoy mismo hemos dado muerte a José Ignacio Zabalartano y José Antonio Lázaro Ostegui en nombre del Gal, en Alicante. Y mi madre escuchó esa noticia, nos la contó y nos dijo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Yo por lo que recuerdo, la llamada a la cadena SER del 20 de enero del 84 no fue investigada con especial AINCO. Y no es que yo no lo recuerde, es que si se hubiera investigado con especial AINCO probablemente se hubiera esclarecido el asesinato. ¿Por qué no se investigó? Está claro, porque no se investigó, porque sabían quienes habían cometido la curraldad, la maldad, el acto que habían cometido aquel asesinato. Desde que se produce la llamada a la cadena SER de Alicante reivindicando el asesinato de la Saizabalartano hasta que se encuentran los cuerpos pasa justo un año. El 20 de enero de 1985 un cazador encuentra la fosa y restos humanos esparcidos en un paraje aislado en el término municipal de Busot. La única investigación que se desarrolla es tanto en el juzgado de destrucción de San Sebastián por la denuncia de los familiares que han denunciado la desaparición de la Saizabala y en Alicante por la aparición de esos restos cadavéricos. Pero entre ambas investigaciones no existía en ese momento ningún tipo de investigación. Y esas investigaciones después de varios años al final acaban archivándose porque no se puede determinar la autoría de estos asesinatos. Tienen que pasar 10 años desde que se encuentran los restos en aquella fosa de Busot, en Alicante, hasta que alguien los relaciona con la desaparición de la Saizabala. Es en 1995 cuando Jesús García, un comisario de la policía de Alicante, se da cuenta de que estos dos hechos pueden tener relación y lo pone en conocimiento de la Fiscalía. La investigación de la Fiscalía en el caso Lasa y Zabala se inicia en marzo de 1995 como consecuencia de las declaraciones efectuadas por el excomisario Amedo en otra investigación de hechos vinculados a los GAL, en concreto como consecuencia del secuestro de Secundo Marey, donde manifestó en declaraciones periodísticas y luego ratificadas judicialmente que una de las formas de hacer desaparecer a esta persona era enterrarlo en Calviva. La noticia que se transmitió en prensa despertó la inquietud de un inspector del grupo de policía judicial de Alicante que recordaba que hacía unos años habían aparecido unos restos cadavéricos en una fosa en Busote, en Alicante, de dos personas que estaban todavía sin identificar. Llegó una orden, concretamente el juez Baltasar Garzón y el fiscal Ignacio Gordillo nos convocaban a los familiares, a la Audiencia Nacional, para poder intentar identificar unas fotos con los restos óseos de los que estamos hablando. Fue llegar a una sala de la Audiencia Nacional y extendidas en unas mesas fotos del tamaño de 40 por 50 con unos restos óseos, con unas vendas y con unas mandíbulas y unos cráneos que querían que nosotros los familiares intentásemos identificar con los restos de los que estamos hablando. Eso fue así. Mis hermanos y mis familiares y los LASA que estuvieron presentes salieron de aquella sala llorando y diciendo ¿qué es esto? Después de acudir a la Audiencia Nacional, Iñigo Irwin nos pone en contacto con Paco Echeverría y Paco Echeverría nos va pidiendo información, información principalmente odontológica. Esta es una de las copias del documento pericial que yo elaboré con el caso LASA y Zabala. Lo importante es que aquí hay una malformación concreta, que es exactamente lo que aparece en esta fotografía, en el caso de José Antonio LASA, que tiene ese diente un poco más oscuro, más retraído, que se puede apreciar aquí y que también en esta imagen, y que yo todo esto lo utilicé para decir con argumentos de antropología y de tipo odontológico que era él. Yo intervino realmente en este asunto a solicitud de la familia. La familia, habría que decir los abogados de la familia, y además con un conocimiento de algunas autoridades, no de todas, porque se puede hablar ya muy claro, algunas autoridades no se fiaban de otras. ¿Queremos echar ahí, no? ¿Eh? El comisario Jesús García, en este caso, jugó un papel esencial. Es quien al leer en el mundo la entrevista que yo le hago a Medio Domínguez y leer la orden que cuenta Medo que recibió, que no cumplió, de asesinar a Mairey, a Segundo Mairey y enterrarla en Calviva, cuando lee eso, Jesús García relaciona, y dice, los dos cadáveres de Bussot, y dice, y tuvo un pálpito, él no tenía información. Un policía que me dijo que se había formado en Barcelona, un policía que hablaba de democracia, que hablaba y me decía a mí, este asunto hay que aclararlo. Este policía ahí por teléfono, pues estaba de acuerdo en que yo fuera a Alicante, aceptaban por lo tanto esta situación, yo me presenté en Alicante, me vino a buscar al aeropuerto, me fui en el coche de la policía junto con otro compañero suyo y me llevaron al cementerio de Alicante, al depósito de cadáveres. El depósito de cadáveres donde se practicaban las autopsias estaba abandonado para entonces. Años atrás se había construido un tanatorio en Alicante y ya no se hacían las autopsias en ese lugar. Había unas tablas, una motocicleta, cuatro cosas tiradas por el suelo y una cámara frigorífica que estaba apagada, apagada y por lo tanto a temperatura ambiente. Entramos en esa cámara frigorífica y estaban dos féretros con los restos. Abrí los féretros y allí había dos esqueletos en parte semimomificados, es decir, había tejidos blandos resecos, por supuesto cal y otra serie de elementos, tierra, etc. Yo enseguida miré la dentición y me di cuenta que podían ser ellos. Yo lo que hice en Alicante que me permitió confeccionar un documento no consistió en extraer muestras, bien que me cuide de ese asunto. Cuando me di cuenta que sí eran, con cierta impresión para mí también, me preocupé de hacer fotos y de grabar unas imágenes en vídeo. Yo sabía que este asunto podía ser muy polémico y tenía que cubrirme precisamente en lo que estaba haciendo. ¿Quién me lo ha pedido? ¿Con qué conocimiento de qué autoridades se llevó al sitio? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he tocado? Que estas son cosas básicas en la tarea. Si yo voy a Alicante y digo, creo que no son, ese asunto hubiera quedado parado y nunca hubiera llegado al punto que significó el juicio y las condenas. Pero lo que sí me di cuenta también es que los informes forenses hechos en origen por los médicos de Alicante tenían errores. Era rigurosamente falso que tuvieran fracturas de cráneo en la cabeza por golpes, porque tenían disparos hasta tal extremo, esto puede parecer mentira, que había una bala, un proyectil de arma de fuego en uno de los cráneos, que no la vieron los forenses que hicieron las primeras autos. Eso también me permitió darme cuenta con qué nivel de profundidad se hicieron aquellos análisis cuando se descubrieron estos restos. Aquí vemos unas fotografías que hice, donde parece que todo es una rotura sin ningún interés, pero este punto concreto con las fracturas radiales a partir del punto son el orificio de entrada. Esto lo vemos con más detalle aquí y sobre todo en esta imagen se comprende. Si nosotros colocamos cada trozo de hueso en su sitio, al colocar esta porción vemos el recorte redondeado y típico como orificio de paso de un proyectil de arma de fuego, en este caso de entrada. Esto no se hizo en su momento, lo que yo entiendo, y no se supo interpretar entonces que eran disparos. Yo comuniqué verbalmente mi opinión, porque estaba previsto que yo simplemente opinara verbalmente, y naturalmente en cuanto yo le dije al abogado de la familia, a la policía y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que esta vez sí son clase y zabala, pues se organizó un revuelvo de campeonato, y recuerdo que el fiscal Gordillo me dijo, bueno, pues entonces usted tiene que poner esto que me está diciendo por escrito. En un momento determinado se dijo, ¿y cómo es posible que esos restos no se hubieran echado, en realidad al osario, a la fosa común del cementerio de Alicante? Bueno, eso alguna vez se ha dicho que es porque alguien se preocupó de velar porque eso no ocurriera, y además queda uno de los médicos por eso. Yo eso creo que no es así. En realidad esos restos no se echan al osario casi por la casualidad de que ese depósito de cadáveres se dejó de usar. Si ese depósito de cadáveres donde se hacían las autopsias hubiera seguido siendo el sitio donde se practicaban las autopsias de Alicante, no tengo la menor duda de que se hubiera cumplido aquella orden de que esto que está aquí molestando, a ver por favor cuándo lo podéis echar al osario. Lo que ocurrió es que se abandonó la instalación, se dejó de utilizar, nunca más subió ningún forense a ese sitio para hacer ninguna autopsia. Era inaudito que cuando se descubren estos restos porque un cazador por el monte encuentra una pierna y se practica una investigación hecha por la Guardia Civil con un atestado del cual hay fotografías, etc., etc., era increíble que nadie hubiera hecho la conexión porque ya en los medios de comunicación no solamente hubo una llamada telefónica reivindicando esos hechos, sino que en la prensa de Alicante un periodista, cuando no se sabía a quienes pertenecían los restos, llegó a plantearse más sobre, ¿acaso no serán estos dos aquellos jóvenes vascos que desaparecieron del sur de Francia? La opinión que desde luego tenían muchas personas del mundo judicial es que alguien se había quedado callando cuando precisamente se descubrió este tema. Se me olvida también decir que a raíz de esta tarea plantea a la jueza de instrucción que tuvo que asumir este caso en Alicante, le planteé una nueva revisión de la fosa. ¿Qué sentido tiene eso? Sí, hay que cribar toda la tierra. Y mereció la pena porque encontramos algún casquillo más de arma de fuego, por cierto, de 9 largo, que es el que utilizan las fuerzas militares o policiales, al menos en aquel tiempo, y algunos otros elementos que eran esparadrapo, tiritas, etc. Este es el tipo de calibre que provoca lesiones redondeadas como las que podemos ver aquí en el orificio de entrada y que son exactamente iguales a las que vemos en el caso del individuo número 1. Esto sería, para el ejemplo número 2, la parte de la cara deteriorada y rota por la salida del proyectil de arma de fuego era una bala que viene de atrás hacia adelante y sale por la zona de la cara, que es una lesión muy grave pero que no te deja completamente inmóvil, tú tardarías un tiempo en morirte o estás sangrando, lo que ocurre es que luego le dieron un segundo disparo que le atravesó la cabeza. Se considera el secuestro de Lásia y Zabala aquí en Bayona la primera acción de los después llamados GAL, grupos antiterroristas de liberación que operaron entre 1983 y 1987, llevando a cabo la llamada guerra sucia contra ETA. Se atribuyen a los GAL 27 asesinatos, principalmente perpetrados aquí, en Iparralde. Los GAL se crean en principio cuando Felipe González se siente impotente a la hora de llegar al poder, se siente impotente cuando trata este asunto con François Mitterrand, compañero de Internacional Socialista, y le dice por actía por pasiva lo que está sucediendo en España, que los franceses de los obros lo sabían. Ante la negativa de Francia a colaborar, fue cuando Felipe González decidió la creación de los GAL. Un grupo antiterrorista no solo mata 27 personas en 27 meses, mata a 200. Con una buena organización, buenos datos que vienen de los servicios secretos, que vienen de la Benemérita, etc., pues pueden matar a casi toda ETA. No es complicado. Si yo me consideraría del GAL, consideraría que he fracasado. El GAL no se creó para acabar con ETA tiros, eso es inimaginable. El GAL, Felipe González, lo creó, dio la orden de que se crease para sensibilizar al gobierno francés, trasladándole el problema a su zona, a Santuario de Tarra. Si le está hablando del problema y crea inestabilidad en la zona vasco-francesa, lógicamente se iba a prestar a colaborar. Como así sucedió, el GAL al final cumplió su función. Ética y moralmente, ¿es correcto o no es correcto? Pues cada uno que piense lo que quiera. Si van a atentar contra algún bien modeta que estaba en algún lugar, y había algún ciudadano francés y caía en el atentado, a los responsables políticos les venía mejor ese daño colateral, porque implicaba la sensibilización del país vasco-francés que reclamase a su gobierno que expulsasen a los etarras del territorio. Con lo cual, la chapuza era lo que más rentable salía a los responsables políticos del GAL. Nada más llegar al poder, Jacques Chirac, a principios del 86, le pidió urgentemente una reunión a Felipe González, en la cual le regó que cesasen las actividades del GAL, que Francia iba a colaborar con España en la lucha antiterrorista. En realidad, hubo tres GAL. Lo que después hemos comúnmente denominado el GAL azul, la policía, el GAL verde, la Guardia Civil y el GAL marrón, los servicios de información. Este fue un asesinato, una desaparición, tortura y posterior asesinato del Asi Zabala cometido por el GAL verde. Pero todo esto lo hemos sabido con posterioridad. En aquellos momentos, no se sabía que era un asesinato de los GAL. Efectivamente, barrón, azul y verde, pero dirigido y ordenado por el gobierno de Felipe González. Es decir, GAL, Felipe González. Participación de la Guardia Civil, de la policía y del CESIT. Recuerdo, en mi caso personal, el de otros colegas, no muchos, que investigamos a los GAL, éramos objeto del reproche de la sociedad española, de la sociedad, por la calle decían, ya está bien, ya está bien, del gobierno, del gobierno que nos persiguió, nos acosó, nos espió, nos injurió, nos calumnió, de buena parte de la clase política de la oposición, de entonces Alianza Popular. Es decir, fue un clima para realizar esta investigación de una soledad terrible. Y, lógicamente, las fuerzas privadas del Estado, seguro, que aplaudían cuando había acciones y bajas en Francia, de miembros de ETA. Pero también le voy a decir una cosa, yo he visto en Bilbao a gente de diversos partidos, cuando se enteraron de que había sucedido algo en Francia, también la aplaudían, la aplaudían gente de diversos partidos, gente de la calle. Tenga usted en cuenta que tenían que pagar el impuesto al revolucionario, que ellos vivían las consecuencias de las acciones de ETA. Al pueblo vasco siempre le ha sobrado ETA. Al pueblo vasco puede llegar sin ETA a cualquier sitio, siempre le ha sobrado. ¡Calismo, libertad! ¡Calismo, libertad! ¡Calismo, libertad! ¡Calismo, libertad! Yo he visto morir en mi entorno a mucha gente. A mí mismo, la primera vez que me quiso asesinar ETA fue en el año 73, estaba el Tarek y luego en el año 81, en el año 87, en el año 88. Las Fuerzas de Seguridad en aquel momento vivían una situación de incertidumbre, de acoso, de miedo. No se veían, la justicia no funcionaba como funciona ahora. Las Fuerzas de Seguridad tenían pocos recursos, los vehículos que llevaban no estaban blindados, estaban sometidos, no sabían si iban a estar vivos dentro de un rato o no. Evidentemente, cuando surge el GAL, a las Fuerzas de Seguridad del Estado les dio una emotividad especial, les generó una emotividad especial. Se sintieron defendidos, por lo menos, decían, a ellos también les pasa lo que nos hacen a nosotros. Pero eso era así en aquellos momentos. Y es un sentido humano, lógico y fácil de entender. ¿Qué ética y moral no debía haber pasado nunca eso? Pues posiblemente. Pero como pasaba lo que pasaba, pues sucedió lo que sucedió. La sociedad española y la clase política, y a mí esto me parece especialmente repugnante, repugnante, toleró, vio bien, animó que mataran etarras. Cuando la sociedad española se indigna, y cuando la clase política, en este caso el Partido Popular contra el Partido Socialista, empieza a utilizar como herramienta de crítica política al PSOE, La guerra sucia es cuando se descubre que además de matar, robaron. El hecho de que además de matar, desde el gobierno de González, se robara el dinero de los fondos reservados, es lo que generó la reacción. A mí esto, desde un punto de vista moral, ético, me parece de una repugnancia insoportable. Funcionarios públicos, con dinero público, y con conocimiento de las autoridades políticas en ese tiempo del Partido Socialista, se dedican a secuestrar en otro país severano a unos ciudadanos para traerlos aquí, torturarlos, matarlos y enterrarlos en Calviva, hacerlos desaparecer. Es que no cabe más. Ya no hay un ejemplo criminalmente más grave que este. La creación del GAL es algo disproporcionado, idiota. Es una idea surgida en unos dignitarios del gobierno y de la Guardia Civil para acabar con ETA. Naturalmente no se puede acabar con ETA, que cuenta en aquella época algo como 800 o 1000 militantes, poco más o menos definidos. Pero ETA, es la mayor época de ETA, es un fenómeno peligrosísimo. Pero pensar que creando una unidad para combatir de manera sufia a ETA, es una indefinida total. El GAL va a vivir 27 meses y va a matar 27 personas. O sea, no es una adécdota, es algo que envenenó las relaciones entre Francia y España y no impresionó mucho a ETA, sino que dio al poder español la ilusión de que tal vez con este método iban a acabar con ETA. Pero ¿quién mandaba el GAL? Pregunta sin respuesta. Claro, se dijo mucho, se habló mucho, pero nunca se pudo probar que el jefe del GAL era el propio Felipe González. Yo no creo. ¿Organizó usted el GAL, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen. ¿Autorizó usted la guerra sucia contra ETA? Nunca autoricé ni nunca encubrí. ¿Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda ser, vamos, no sabe absolutamente nada del GAL? Absolutamente nada. No, no, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. ¿Pero por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad? ¿Qué espero que la asuma seriamente diciendo que yo soy el señor X? Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Me he sentido abandonado por la gente, no, por la gente no, por los responsables políticos del gobierno de Felipe González. No es que, no yo, no es que me haya sentido abandonado. Nos hemos sentido abandonados, utilizados, traicionados, utilizados y, lógicamente, nos han querido y lo han conseguido. Situar concretamente a Domínguez y a Mique Domínguez en esto no pinta nada, porque era un simple traductor, era un recién ingresado a la policía. Y no pinta nada. Se le aplicó una sentencia que jamás le hubiese correspondido contando la verdad. Nosotros no nos defendimos. No nos defendimos porque, en principio, teníamos un sentido de Estado quizás mal entendido. Los responsables políticos del GAL, desde Felipe González, al señor de Beria, al señor de San Cristóbal, nos convirtieron en cabeza de turco para tapar las responsabilidades políticas del gobierno de Felipe González. Así de sencillo. Antes de entrar en prisión, nos dijeron que asumiésemos dos años de cárcel y que nos indultaban. Se pactó. Pero nos engañaron, nos utilizaron, nos amenazaron. Y nos trabamos la condena que no nos correspondía a nosotros. Les correspondía a ellos, a los que mandaban matar. El asunto Lhasa y Zabala se esclarece el día en que yo le hago, en el Hotel Eurobuilding de Madrid, una entrevista a José Amedo y Michoel Domínguez. Yo estuve tres días encerrado con José Amedo y Michoel Domínguez grabando, me parece que fueron 59 CDs de conversación con Amedo y Domínguez, que fueron después una entrevista de 12 capítulos publicados en el periódico El Mundo. Creo que este detalle no lo he contado nunca. Yo no le creía Amedo y le trasladé, no recuerdo la literalidad. Es decir, yo creo que esto no se lo va a creer nadie, pero oye, ya tú, eso es una entrevista. Yo lo voy a publicar tal cual lo digas. Y me dice, te estoy hablando de los responsables del Ministerio del Interior, del señor Barranuevo, del señor San Cristóbal, del señor Damborenea. Ellos nos dijeron, matad a Segundo Marey y enterrarla en Calviva. Y los policías que habíamos hecho ese secuestro nos negamos. Y yo cuando terminé esa entrevista, dije, verás tú, cuando se publique esto, la gente va a decir, este Amedo, vaya película se está contando aquí con tal de vengarse y tal. Pues se demostró que era verdad. Según los hechos probados, Lása y Zabala estuvieron retenidos aquí, en el Palacio de la Cumbre de San Sebastián, desde el 16 de octubre de 1983. A lo largo de varios días fueron interrogados, entre otros, por los guardias civiles, Enrique Dorado y Felipe Bayo, siguiendo las órdenes del entonces comandante Rodríguez Galindo. En el Palacio de la Cumbre, yo me imagino lo que pasaría. La verdad es que, aunque a mí se me atribuyó ese tema en un principio, se me atribuía a todos los atentados de Rodal, pero yo no tuve nada que ver en eso. La única referencia que tengo es la que conocí a través de la prensa. Yo creo que, tengo que pensar que se ensañaron con esos dos militantes de ETA, posiblemente por la presión a la que estaban sometidas las fuerzas de seguridad del Estado en aquel momento. Entonces, estaban atados así, de esta manera. En la boca y en lo que sería la faja que cubría los ojos, dejaba mínimamente la nariz. De hecho, esto es el recorte donde tenía la nariz con la vuelta de la tela. Que a los detenidos en aquel tiempo se les trataba mal. Y dentro de tratarles mal, había abuso policial. Y además del abuso policial, había tortura. Esto es evidente, aunque haya personas, como alguna vez se ha dicho, que se exagera a lo largo de eso. No se exagera en nada. Esto ocurría con los delincuentes comunes y con los no comunes. La metodología era precisamente a base de cosas muy horrorosas que a veces los detenidos nos relataban, que a veces se podían probar y otras veces quizás no se podían probar. De tal manera que en aquel tiempo funcionaba mucho la bañera. Los electrodos también se utilizaron. Y en general, golpes en donde quizá nuestra intervención de aquellos años 80 llevó a que toda esta metodología cambiase procurando no hacer sangre, que es lo que yo creo que ocurre con las torturas. O sea, las torturas hoy día consisten en que hay que hacer lo que sea, pero que no haya sangre. Descubrimos que casi siempre fueron los mismos. Cuando finalmente se pudo, en un ejemplo y en otro caso y en otro más, incluso en hechos tan graves como lo que fueron este secuestro, torturas de asesinato, enterramiento, etc. Eso afecta a las mismas personas en un grupo reducido. Es decir, entre 15 personas estaba este juego, digamos, horroroso, que de todos modos sea perfectamente conocido por las autoridades políticas del momento. Esto es lo grave. Y yo creo que había una sensación también de revancha en las fuerzas de la ciudad del Estado, que era humana. Son hechos que no se veían haber producido nunca, pero ahí estaban. Había que vivirlos y sentirlos. Porque yo le voy a recordar también, le puedo recordar a usted, el ensañamiento de ETA con unos gallegos que confundieron con policías y todavía no han aparecido. Les arrancaron los ojos, los enterraron. Tomás Pérez Revilla los enterraron. Peixoto. Esto fue una barbaridad. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, hay una cuestión que ha funcionado a lo largo de mucho tiempo que viene de las novelas negras, que es la idea de que la cal hace desaparecer los tejidos, y es todo lo contrario. La cal se ha utilizado históricamente para evitar la propagación de los gérmenes y, por lo tanto, las enfermedades infectocontagiosas. Por eso se ha utilizado en muertes epidémicas, en enterramientos y demás. De hecho, la cal lo que hace es absorber el agua y tiende a momificar los tejidos. Si tenemos en cuenta, además, que se trata una muerte con shock hipovolemico, si se ha perdido sangre, la pérdida de volumen de sangre más la cal, lo que hacen es deshidratar bruscamente y resecar los tejidos. Y, por lo tanto, casi preservarlos de manera perfecta. Aunque los años transcurridos son pocos, y en un terreno tan seco como el de Alicante se hubieran mantenido durante muchísimos, decenas de años, en condiciones casi equivalentes. No tenemos la evidencia de qué procedimiento de tortura se produjo, pero sí creo que este tipo de tortura fue con mucha sangre o con mucho daño y muy brutal en la que el momento final es decir, bueno, mejor ya, pues incluso los vamos a matar. Porque si no hubieran sido tan graves las lesiones, es como que no se nos olvide que en aquellos tiempos hubo gente que fue secuestrada y apareció viva al cabo de cuatro o cinco días con una serie de golpes, yo los he visto. O sea, no me estoy inventando nada, así que parece que a veces nos olvidamos de los casos. Hubo gente que desapareció y cuatro días más tarde desapareció y tenía un hematoma en el ojo, la habían quemado con un cigarrillo y unas heridas no sé dónde. En fin, yo hice las reconstrucciones comprendiendo que eran dos disparos, uno de los cuales atravesó por debajo de la cabeza, a nivel de lo que puede ser el cuello, la parte alta, casi así se puede decir, este recorrido, es un primer disparo que es mortal, pero que no mueres de forma inmediata, porque este disparo lo que hace es inundarte la vía respiratoria y seguramente de forma inmediata le dieron un segundo disparo en la cabeza que ya le dejaría totalmente inmóvil. Son disparos desde detrás y además teniendo la faja puesta sobre la zona de la cabeza porque hasta incluso el plástico de la cinta de empalme y la manta está taladrado por el paso de los proyectiles. Bajamos al cementerio de Alicante y en el cementerio de Alicante nos permitieron ver a tres miembros de cada familia, nos permitieron ver los restos óseos de Josio Josiano. Ver los restos óseos de Josio Josiano. Bueno, en fin, un momento desgarrador. Y piensas, ¿cómo se puede ser tan cruel para tener a dos jóvenes de 20 y 21 años durante tres meses torturándolos sin darles alimento? Luego, además, en Busot, la fosa donde fueron enterrados, a esa fosa no se accede en ningún topo de vehículo. O sea, a esa fosa hay que acceder andando. Y piensas, ¿cómo tuvieron que hacer esos últimos metros? ¿Qué tendrían que estar pensando en ese último momento? ¿Seguirían luchando por vivir o estarían deseando la muerte? Yo creo que mi hermano, su último pensamiento sería para mi madre. Y creo que con ese recuerdo... Y yo me acuerdo cuando hablé con las madres antes de ir a Alicante y en el tiempo posterior. Y yo creo que esto es una tragedia horrorosísima en la que seguramente estas madres han sufrido más pensando cómo sería el nivel de torturas que padecieron que no ese momento incluso, entre comillas, de alivio en el cual se te produce un disparo en la cabeza y a partir de ese momento dejas de sufrir. Los muertos, de hecho, no sufren. Sufrimos los vivos. Hasta hace poco, cada vez que hablaba algo relacionado con mi hermano, yo lloraba. Lloraba, lloraba de la emoción, lloraba de la impotencia, lloraba de la indefensión suprema que hemos tenido que sentir durante tantos años. Lloraba del maltrato que hemos tenido que recibir por todos los lados, institucional, policial, judicial, todos los ámbitos. Quiero saber la verdad y quiero que se sepa la verdad y que se vea la verdad. Hoy todavía yo no concibo como el nivel de maldad que hay que tener para torturar a un ser humano. Probablemente en este caso, mi impresión, y lo digo con todas sus consecuencias, es que quienes torturaron a la Saizabala sabían que no tenían nada que sacar de la Saizabala. Porque eran guardias civiles. Eso está organizado desde Hinchaurrondo, probablemente el sitio en el que más información hay sobre ETA. Ellos sabían que eran dos personas irrelevantes a efectos de una investigación policial, que no tenían asesinatos a sus espaldas, que no formaban parte de la estructura directiva de ETA. Yo estoy convencido de que sabían que estaban torturando a dos personas de las que no tenían nada que sacar. Les arrancaron las uñas, los pulgares, tenían vendas, vendados, amarazados, tanto en los pies como en las manos. Todo esto, claro, todo esto no se trata de un ajuste de cuentas, o yo intuía que no podía ser un ajuste de cuentas, sino que debía de ser motivado por un hecho mucho más importante, por una circunstancia más importante, y sobre todo a sacar información. Yo puedo comprender que se torture a alguien del que uno sabe que tiene una información. Me parece intolerable, injustificable, condenable, repugnante, pero lo entiendo. Pero, ¿cuán malo, cuán perversamente malo hay que ser para hacer eso a dos pobres diablos? Para arrancarle las uñas a dos personas. Bueno, y hay gente que dice, bueno, pero es que en aquellos años ETA asesinaba a más de 100 personas cada día, cada año. Bien, si ya lo entiendo, entiendo que haya indignación, que los policías y militares estén, pero hasta ese punto, el caso de las Izabala, yo creo que impresionaba, impactaba a cualquiera que tuviera relación, que asistiera a los relatos del juicio, que viera las fotografías que obraban en el sumario, los relatos de los forenses. O sea, es espeluznante, el caso de las Izabala es espeluznante. Otro de los muchos puntos polémicos que se sucedieron en el caso Lasa y Izabala, fue la entrega de los restos a sus familias. El juez Bueren había ordenado esa entrega en féretros precintados que no se debían romper. Nosotros recibimos una orden judicial del juez Bueren, diciendo que los restos óseos de José y José llegaban al aeropuerto de Fuenterrabía. Y podíamos ir al aeropuerto de Fuenterrabía a los familiares. Fuimos al aeropuerto, nos encontramos con una inmensa masa humana de gente, de gente que intentaba apoyarnos y que quería acompañarnos en nuestro dolor. Gente que fue apaleada por la Guardia Civil, por la Policía Nacional, simplemente por intentar clamar justicia. Recuerdo entrar en el aeropuerto y estar a salvo, pero estar a salvo viendo cómo la Policía Nacional está apaleando a todos los que están fuera. Y luego recuerdo el llegar al cementerio. Estábamos esperando que abriera el coche fúnebre para sacar los féretros y de repente nos vemos invadidos por una carga policial de la Arzaina. Yo no entendía nada. O sea, allí estábamos solamente los familiares, algunos amigos, algunos representantes políticos, algunos enviados de prensa y de repente la Arzaina empezó a ir contra nosotros, empezó a pegarnos. Pero es que era algo que yo no entenderé nunca. Es impertinente y fuera de lógica que cuando se están entregando los restos a una familia y están gestionando lo que es el entierro, que también las leyes internacionales dicen que toda víctima tiene derecho a ser enterrado conforme a sus costumbres, tradiciones y religión, pues verdaderamente lo que hay que hacer es posibilitar esto. Allí perdieron la calma y los papeles algunos y ahí han quedado unas imágenes que yo creo que son un daño más añadido a unas familias que no se lo merecen. Eso hay que respetarlo mucho y tenemos que quizá abstenernos de interferir en lo que hubieran hecho las familias, que es coger los féritos, por favor, los últimos 100 metros los voy a llevar yo, que soy su hermano, por favor. Tengo que frenar un papel, tengo que hacer, ya está. Y además puedo, ¿por qué no voy a decir, cantar o decir lo que en este momento sienta? Y quiero decir delante de todo el mundo que esto fue injusto y que he sido un... ¿por qué no? Ha sido una de las investigaciones más difíciles y más complejas a las que he tenido que hacer frente como fiscal en la Audiencia Nacional. Precisamente por las enormes dificultades que teníamos tanto el juez Javier Gómez de Líaño y en un principio el juez Carlos Güeren en investigar hechos en los que, presuntamente, al principio estaban detrás los aparatos del Estado, las cloacas del Estado. Junto a ello, las amenazas, presiones y coacciones que los investigadores, en este caso del Cuerpo Nacional de Policía, recibían a cada paso de la investigación. Y también de una situación en la que ETA seguía golpeando a la sociedad española. Eso generaba que, en la opinión pública, no se entendiera muy bien cómo la Audiencia Nacional perdía el tiempo en investigar este tipo de hechos delictivos. Yo no he recibido presiones. A un anónimo, sí, que me han parecido de alguna persona desequilibrada, quizás. Aunque la mayor presión que hemos sufrido los forenses en Guipúzcoa es aquel día en que un compañero mío, en aquellos años, 80 y pocos, le pusieron una bomba en el coche. Tres meses antes de que a ese compañero mío le pusiera una bomba, a mí me quemaron el coche. Cuando a mí me quemaron el coche, no me di por aludido. En fin. Pero cuando le pusieron la bomba a mi compañero, sí. Y entonces nos llevó a una reunión y ocurrió una cosa. La primera vez que ha habido una huelga o paro en la Audiencia Provincial de San Sebastián que duró una hora fue en solidaridad con los médicos forenses a raíz de la bomba que le pusieron a este compañero mío. Y bueno, fuera de esto, cuando ocurre el caso Lasa y Zabala, yo no sufrí amenazas. Yo pude actuar con total libertad. Y en el juicio fue de la misma manera. El proceso judicial del caso Lasa y Zabala se prolongó durante siete años, hasta que el Tribunal Constitucional confirmó las penas de los condenados. En este largo proceso hubo varios puntos de inflexión que lo marcaron. Uno de ellos, la muerte en pleno juicio de Jesús García, el comisario de policía que impulsó el esclarecimiento del caso. Me impresiona mucho que se hubiera muerto Jesús García porque a él sí que le imagino presionado. Él es funcionario público y puedo pensar que personas cercanas le dicen ¿por qué te has metido en esto? Tú estás haciendo ahora un juego a la izquierda a Berchale y al terrorismo de ETA. Ese tipo de cosas. Naturalmente cuando murió yo sentí muchísima pena y me imagino que él sí sufrió durante meses presiones, insultos e incomprensiones dentro de su propio colectivo. Al comando de Orquí de ETA Militar. Y que dice que se la divulga. ¿Podría tener agua, por favor? Después de haberle interrogado yo como fiscal cuando se iniciaba precisamente el interrogatorio por parte de la acusación particular él es cuando sufre ese infarto y se produce una muerte en plena plaza de justicia en medio de un tribunal que estaba administrando justicia. Su muerte es una muerte digamos heroica en ese sentido porque había llegado hasta el final hasta el momento nuclear que es el desarrollo del juicio oral donde ya había declarado a las preguntas del Ministerio Fiscal y precisamente ya con eso se cerró toda su participación de esa forma tan traumática para él y para su familia. Y cuando me enteré del fallecimiento de Jesús García fue un impacto terrible y mi respeto a la figura de este comisario que creo que hizo una contribución al esclarecimiento de un hecho terrible como es el secuestro, tortura y asesinato de los etarras Lásia y Zabala. ¿Con qué ánimo entra? Por favor, ¿quieres repartarte de aquí? No hay ninguna declaración que hacer. No hay ninguna declaración que hacer. El proceso judicial del caso Lásia y Zabala ya ha pasado a la historia como el juicio de las retractaciones y es que cuatro testigos y uno de los imputados, el exguardia civil Felipe Bayo, se retractaron de sus declaraciones. En esa declaración lo que estoy haciendo es rechazar las anteriores. Felipe Bayo efectuó diferentes declaraciones durante la fase de investigación de estos hechos. En un principio él negaba su participación en los mismos, pero posteriormente cuando íbamos avanzando en la investigación, cuando íbamos recogiendo pruebas y cuando él presumía que al final solamente iban a cargar con la culpa de estos asesinatos y de este secuestro solamente él y su compañero Dorado es cuando decide prestar una declaración confesando su participación y la de terceras personas. Posteriormente, en el juicio oral, él tomó la decisión de retractarse y no confirmar lo que antes había declarado. Con esa declaración lo que estoy haciendo es rechazar las anteriores. Es mi humilde opinión. Para los magistrados que formaban la sala era más verosímil y más creíble esas declaraciones prestadas en la fase de instrucción que lo que declararon en la fase de juicio oral. Porque las explicaciones que dieron en la fase de juicio oral para retractarse de las mismas no fueron convincentes, no fueron razonables y no tenían ningún tipo de soporte. Recuerdo las caras de Galindo, las caras de Dorado, de Vallo, de Vaquero, de Argote, de Vera. Recuerdo sus familiares. Claro, son personas que tienen familia, que tienen familia que les quiere y es normal. Recuerdo su chulería, su prepotencia, su soberbia, cómo nos miraban. De que con seis hombres como ellos se hubiera podido conquistar América del Sur completa. En este caso se demostró con certeza y con absoluto rigor científico que es lo que se hizo. Eso es lo que tiene que prevalecer y no todas las mentiras y las artimañas que luego tuvimos que escuchar en el juicio. Jurando por Dios y por mi honor que nunca ha ordenado semejantes cosas, ni el secuestro, ni las torturas, ni el asesinato de estos hombres. Y al margen de ese juramento afirmo mi certeza absoluta de que mis hombres también son inocentes. Estoy orgullosa de ser la hermana de Huesi Zabala. No digo que esté orgullosa de que mi hermano perteneciera a ETA, pero no podría decir lo mismo, no podría sobrellevar, por ejemplo, el ser hija de un torturador de Hichaurrondo como Galindo. Reconozco que tiene que ser muy duro ser hija de Galindo. Yo quería de alguna forma transmitir un mensaje a los ciudadanos vascos y desear, por encima de todo, porque yo me siento parte de allí. ... ... ... El 26 de abril del año 2000 la Audiencia Nacional condena a 71 años de cárcel al que fuera gobernador civil de Guipúzcoa Julenel Gorriega y al entonces general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galinto. A 69 años al teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Vaquero y a 67 años a los exguardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Valle. A los acusados se les condenó por asesinato y detención ilegal, pero no se pudieron probar y por ello fueron absueltos los delitos de lesiones, torturas y pertenencia a banda armada. En mi opinión totalmente los Gal fueron una banda armada que durante 1983 a 1986 cometieron más de 25 acciones criminales como secuestros, como asesinatos, como atentados con artefactos explosivos. Lamentablemente en el Tribunal Supremo cuando recurrimos esta sentencia para introducir el delito de pertenencia a organización terrorista de los Gal no conseguimos convencer a los miembros ni de la sala de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo. La sentencia siempre produce insatisfacción, todas las sentencias, porque uno tiene la impresión de que algunas de las cosas en las que tú sí crees desde el punto de vista pericial no se han resuelto adecuadamente en las sentencias. Pero sin embargo hay que aceptar las reglas del juego y que no se nos olvida más que la sentencia se elabora conforme a la prueba pericial, la prueba documental y la prueba testifical. Aunque parece que la prueba pericial es la parte estelar de todo este asunto, los jueces tienen que tener en consideración otras cuestiones. Así entonces yo en la sentencia no estoy muy satisfecho con ese argumento de que no está claro lo de las torturas. Bien es cierto que los restos cadavéricos aparecieron vendados, aparecieron con determinados signos que evidenciaban que podían haber sido objeto de torturas. Pero como se trataba de restos cadavéricos, los informes del médico forense no pudieron llegar más a esa individualización de qué tipo de torturas. Cuando sale la sentencia y ves que la Audiencia Nacional reconoce el mal causado, reconoce a los autores, guardias civiles, políticos del Partido Socialista, entonces vas viendo y dices, bueno, parece que la justicia por lo menos en este caso se ha hecho. Yo no quiero que sea condenado nadie sin progreso. O sea, yo por eso digo siempre que una cosa es la justicia y otra, digamos, en asuntos como este, la parte política. Yo ahí no tengo la más mínima conmiseración en la censura política del gobierno, que es quien organizó, quien decidió que se iba a actuar de esta forma. No tengo ningún criterio. Y de eso el primer responsable se llama Felipe González Márquez. Y de ahí para abajo, todos, el señor Barrio Nuevo, el señor San Cristóbal, el señor Vera. Es decir, todos ellos tienen una responsabilidad que les perseguirá durante toda su vida. Aún y todos siempre te queda la sensación de que no se ha hecho justicia porque muchos de los culpables y de los responsables no están sentados en el banquillo. Y muchos de los culpables y de los responsables están hoy en día ejerciendo su profesión. Sin duda alguna, la investigación y posterior sentencia del juicio por la desaparición, secuestro y asesinato de los señores Lasa y Zabala fue un verdadero triunfo del Estado de Derecho. Y como he dicho anteriormente, una de las páginas más brillantes que ha escrito el poder judicial. ¿Qué injusticia, qué ley inhumana puede permitir que un asesino, torturador, secuestrador, como el ex guardia civil Galindo, Rodríguez Galindo, y otros muchos como él, pueda estar libremente en su casa después de haber sido condenado una y otra vez por diferentes tribunales a 75 años de cárcel? A mí que me expliquen qué ley inhumana permite eso. Los indultos posteriores, más de lo mismo. Los gobiernos son lo que son. Los gobiernos se cubren los unos a los otros todas sus actuaciones delictivas. Indultos en los casos relacionados con los GAL. Indultos en los casos de corrupción. Que le hayan concedido la libertad condicional a Rodríguez Galindo me parece justo porque ha pasado el tiempo y lo ha decidido el mismo juez que le concedió en su momento a Bolinaga, al miembro de ETA, le concedió también la libertad condicional. Con lo cual, si lo ha concedido un juez, pues creo que se acopla perfectamente a la ley. Es muy difícil trasvasar aquellos momentos a estos y sentir lo que se sentía entonces. O al revés, pero yo solamente puedo responder a una cosa en este sentido. No volvería a implicarme en una situación de este calibre. Yo no tengo que perdonar a nadie. Quien ha cometido delito, quien ha secuestrado, quien ha torturado, quien ha asesinado, ya sabe qué es lo que ha hecho. Se podrá retractar, incluso se podrá arrepentir, pero yo no tengo que perdonar. Porque el hecho de que yo perdone o no, ¿le va a servir para algo? No creo. Él tendrá que sobrellevar sobre su conciencia lo que ha hecho. Yo quería, de alguna forma, transmitir un mensaje a los ciudadanos vascos y desear, por encima de todo, porque yo me siento parte de allí, que estos hechos, tanto los que cometió ETA como los que cometió el GAL, que los tengamos siempre en el recuerdo para que nunca en el futuro se puedan producir hechos de esa naturaleza por ninguna de las dos partes. Que deseo de corazón, de verdad, que todas las sensibilidades políticas del país vasco se conjunten o se lleguen a razonamientos para que se armonice de una forma definitiva, Euskadi tenga un futuro, va a tener un futuro muy próspero cuando se eliminen todas estas perezas y que si yo puedo participar de alguna forma en esa colaboración para que se pacifiquen las cosas o de alguna forma, de alguna forma, que deseo con todo mi corazón que se llegue a alcanzar la paz definitiva y la estabilidad en el País Vasco. ¿De qué sirvió el arresto, bueno, el arresto, el secuestro y la muerte de la Sai Sabara? Pues de nada. No tiene significado ningún. Son dos víctimas, pobres víctimas y imagino que si la memoria ha guardado sus nombres y apellidos es sobre todo por la manera de que han sido secuestrados, torturados y matados. Eso no es digno, no es digno y sobre todo digno de parte de un Estado que quiere ser democrático.